Ejemplo 4 La distancia en kilómetros que puede recorrer un vehículo es mayor La distancia es mayor Entre más litros de gasolina se le carguen al tanto Muy bien Entre más gasolina más se le carguen Es directo Ahora, si con 30 litros de gasolina recorre 200 kilómetros ¿Cuánto vale la constante de proporcionalidad? Primero, si es directa, díganme cuál es la primera variable No, la primera variable, en letra Distancia de Vamos a poner distancia En kilómetros Ahora, la cantidad que se le carga de litros de gasolina ¿Con qué litros de gasolina? Con la G de gasolina Bueno, entonces, primero si es proporcionalidad directa D igual Acá Acá Por G Ahora, necesitamos Si con 30 litros de gasolina Con 30 de gasolina recorre 200 kilómetros Y nos están pidiendo la K La K como queda de esta K La G pasa dividiendo la D Y ahora, la D ¿Cuánto vale? 30 La distancia es de 200 kilómetros Y la G de gasolina 30 litros ¿Cuánto es? 260 Kilómetros ¿Esa es la constante de proporcionalidad? Sí, ese es todo el problema